Santos del Señor, santos en el cielo, rueguen por todos nosotros, santos del Señor, rueguen por todos nosotros, santos del Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, tenemos hoy nuestro quinto día de la novena a los santos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Nacidos del amor para la vida, vivieron un amor nunca acabado, murieron un amor crucificado, en una carne débil no abatida. Hicieron con la sangre de su herida el animal salvaje del pecado, floreció su bautismo en el amado, con una santidad comprometida. Hombres como nosotros, compañeros del silencio, extasiado o de la guerra, en la fatiga de todos los senderos, danos, Padre, gozar su compañía, ser testigos del cielo aquí en la tierra, y como ellos, vivir en agonía. Amén. Día Quinto Haz el propósito de alcanzar la santidad. Hijo Amado, necesitaba verte postrado a mis sagrados pies con una verdadera contrición de corazón. Te proporcioné este espacio de soledad, de silencio. Sensibilicé tu corazón porque te amo. Quité de tus ojos densas capas de oscuridad que te impedían verme. Removí de tus oídos tapones. Por eso, cuando te hablaba, cuando te llamaba, no me escuchabas. Y una gotita de mi sangre preciosa deposité en tu corazón para hacerte sensible a mis llamadas de amor, para hacer que mi voz resonara en lo profundo de tu ser. Necesitaba verte derramar algunas lágrimas, lágrimas que son bálsamo sanador para tu corazón herido. Hoy que reconoces tus pecados, hoy que te consideras necesitado de mi amor, ha habido de mi misericordia, haz el propósito de no herirme más, haz el propósito de alcanzar la santidad, así el mundo se te venga encima, haz el propósito de amarme a mí únicamente, es que soy celoso de lo que amo y no quiero un amor compartido. Te pido hoy que te entregues a mí sin ninguna reserva, no tengas temores, no tengas miedo, el temor te lo pone el demonio para separarte de mí. nada de vacilaciones e indecisiones, abalánzate en mis brazos que te haré sentir los latidos de mi corazón como balbuceos de amor para ti porque te amo. Hoy haz el firme propósito de ser virtuoso, sumamente piadoso, dame toda la honra, alabanza y gloria que me merezco. ya te he demostrado que te amo. Un día me cerqué a ti y te saqué de aquel pozo fangoso en que estabas inmerso. Un día te hablé al oído y por fin escuchaste mi voz. Me acerqué a ti disfrazado de ángel, no quería asustarte. Si me hubiese mostrado con toda mi gloria, si te hubiese concedido la gracia de verme en plenitud, hoy no estarías aquí. Como conozco tu humanidad, el barro del que estás hecho, te he llamado de diversos modos. Mi pedagogía divina no es la misma pedagogía que utilizan los hombres. Pero hoy te concedo el privilegio para que me ames, para que postres de una vez por todas a los pies de mi Santa Cruz el hombre viejo, el pecado que un día te separó de mí. hoy te concedo la gracia de que abras tu corazón y me des albergue. Quiero ser tu huésped, quiero cautivar tus sentidos para que tu mirada siempre esté fija en mí. Quiero seducirte con mi voz y con mis palabras porque te amo. Coronilla a todos los santos. santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Letanías de los santos Suplicas que pueden ser utilizadas privadamente contra el poder de las tinieblas Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros San Miguel, ruega por nosotros San Gabriel, ruega por nosotros San Rafael, ruega por nosotros Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros San Juan Bautista, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros San Pedro, ruega por nosotros San Pablo, ruega por nosotros San Juan, ruega por nosotros Todos los santos apóstoles, rogad por nosotros Santa María Magdalena, ruega por nosotros San Basilio Magno, ruega por nosotros Los santos apóstoles, rogad por nosotros Los santos de nuestra devoción De nuestro bautismo Del día de nuestra primera comunión De nuestra confirmación Del día de nuestro nacimiento Nuestro onomástico El santo Los santos que llevan nuestros nombres De todo mal Líbranos Señor De todo pecado Líbranos Señor De las insidias del diablo Líbranos Señor De la muerte eterna Líbranos Señor Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Señor Dios Que has iluminado a la iglesia Con los ejemplos y las enseñanzas De los santos Haz que busquemos humildemente Tu verdad Y que viviendo según esta verdad Crezcamos en el amor Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Acudamos alegres a nuestro Dios Corona de todos los santos Y digámosle Por intercesión de todos los santos Sálvanos Señor Oh Señor Fuente y origen de toda santidad Tú que has hecho resplandecer a los santos Con gran variedad de dones Haz que al contemplarlos Sepamos celebrar Tu grandeza Por intercesión de todos los santos Sálvanos Señor 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 Todopoderoso Señor Todopoderoso Que has querido que los santos Fueran imágenes admirables de Tu Hijo Concédenos que por su ejemplo Y su intercesión Vivamos más plenamente unidos a Cristo Por intercesión de todos los santos Por intercesión de todos los santos Sálvanos Señor Sálvanos Señor Dios y Señor nuestro Que en la celebración de la Eucaristía Nos pones en comunión con los santos Concédenos celebrar cada día con mayor perfección Tu culto en espíritu y en verdad Por intercesión de todos los santos Sálvanos Señor Queridos hermanos Queridos amigos Presentemos al Señor Las intenciones particulares Familiares Comunitarias Que hacemos en esta novena Uniéndonos a todos aquellos Que nos han pedido que oremos Por sus intenciones Nuestros familiares Amigos Bienhechores Por aquellos que consideramos Que necesitan más La gracia de la santidad Por intercesión de todos los santos Sálvanos Señor Con el gozo que nos da sabernos Miembros de la gran familia de los santos Digamos al Padre de todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena aires de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios todopoderoso y eterno Que nos concede celebrar los méritos de todos los santos En una misma solemnidad Te rogamos que por las súplicas De tan numerosos intercesores Nos concedas en abundancia Los dones Que te pedimos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo viví reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Bendigamos al Señor En la unidad del Espíritu Santo santos del Señor santos en el cielo rueguen por todos nosotros santos del Señor rueguen por todos nosotros santos del Señor santos del Señor santos en el cielo rueguen por todos nosotros